Las reglas del juego, un libro de Sarah Adams, narrado por Orange Girl. Capítulo 2 Brie Nathan entra en la cocina vistiendo unos pantalones cortos de deporte negro y sin camisa. Su torso moreno y cincelado, que solo podría pertenecer a una treta profesional, está totalmente a la vista, y su cinturón de Adonis está guiñando el ojo y haciendo sonrojar a todo el mundo. Lleva el pelo mojado y reluciente, y lleva la parte superior de los hombros algo rosada debido al agua caliente. Este es su aspecto recién salido de la ducha, y por más veces que lo haya visto, siempre me deja sin palabras. Lleva una toalla en la mano y se está frotando con ella su increíble cabello color chocolate. Esa afortunada toalla se está riendo totalmente de alegría. El pelo de Nathan es tan ondeado y delicioso que le ha valido un contrato de patrocinio de 5 millones de dólares con una lujosa marca de cuidados capilares para hombres. Después de que se emitiera el primer anuncio en el que se veía a Nathan llevando en la mano esa botella de champú al salir de la ducha del vestuario, con una toalla atada a la cintura y gotas de aguas aferradas a sus tersos músculos, multitud de mujeres fueron corriendo a las tiendas a hacerse con esa marca con la esperanza de que convirtieran mágicamente a su pareja en Nathan. Querían que, como mínimo, su pareja oliera a Nathan. Pero hay otro secreto que solo yo sé. El pelo de Nathan no huele a ese champú. ¿Por qué él prefiere una marca blanca barata que va en botella verde y que lleva usando desde los 18 años? Pensé que podrías necesitar esto. Digo, dando a Nathan un humeante café para llevar de nuestro local favorito, situado a unas manzanas de distancia. Abro la caja de donas como si fuera el cofre de un tesoro. Las donas relucen bajo la luz. ¡Tachán! Nathan gime y ladea la cabeza con un amago de sonrisa en la comisura de los labios mientras lanza la toalla a la encimera. Creía que hoy me tocaba a mí comprar el café y las donas. Saca uno con glaseado de arce y se agacha para darme un beso rápido en la mejilla como siempre. Totalmente platónico. Fraternal. Sí, pero esta mañana me he despertado súper temprano por un calambre en la pantorrilla y no he podido volver a dormirme, de modo que he ido yo a comprarlos. Espero que se trague mi mentirilla. Lo cierto es que no he podido dormir porque ayer por la noche rompí con mi novio y me da pavor contárselo a Nathan. ¿Por qué? Porque sé que me hará un montón de preguntas hasta averiguar cuál es la verdadera causa de la ruptura. Y Nathan no puede saber que rotó con Martin porque Martin no es él. Quizás si hubiera entrecerrado los ojos, me hubiera tapado los oídos y hubiera sacudido la cabeza de un lado a otro, podría haberme persuadido a mí misma de que era él. Pero ¿quién quiere vivir así? No es justo para mí ni para Martin. Así que ahora el objetivo es encontrar un hombre que me atraiga más que Nathan. Lo que estoy buscando es una verdadera lámpara antimosquitos hecha hombre. Esta vez no voy a conformarme con nada que no sea un enamoramiento total y absoluto. Seguramente tendrías que haberte comido un plátano ayer por la noche antes de acostarte. Comenta Nathan arqueando una de sus pobladas cejas. Sí, sí. Digo con los ojos entornados. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. No soporto los plátanos. Son muy blandos y saben a plátano. Es igual. Está claro que tienes el potasio. Kelsey carraspea y es entonces cuando observamos lo fruncido que tiene el entrecejo. Perdona, ¿no te resulta extraño que ella esté aquí a las seis y media de la mañana con café y donas cuando tú tienes a tu novia en casa? De nuevo la palabra que empieza con N. Y sí, de acuerdo, tal vez tendría que haberme dado cuenta de que Kelsey estaría aquí esta mañana y haber esperado a que Nathan se reuniera conmigo trayendo él el café y las donas. Culpa mía. A veces se me olvida que Nathan y yo no tenemos una amistad precisamente normal que digamos. Nathan arraspea un poco. Lo siento, Kelsey. Creía que recordabas que los martes salgo siempre a correr con Bri. Sí. Arrastra la S con los ojos entornados. ¿Cómo iba a olvidarme si pasa todos los martes sin falta? Literalmente la única mañana que tienes libre durante la temporada. Tiene avisos de ser una conversación privada en la que yo no debería estar presente. De hecho, podría decirse que estoy de acuerdo con ella. Es raro que Nathan y yo seamos tan buenos amigos. He intentado muchas veces quitarme de en medio para que él pudiera pasar más tiempo con su novia, pero nunca me lo permite. Ahora bien, si yo fuera su novia, marcaría mucho el terreno a la hora de compartir el tiempo libre. En la NFL, los martes son días de fiesta para casi todos los equipos, pero esta es la clave del éxito que no todos los jugadores conocen. Los mejores van al campo de entrenamiento también en sus días libres. Usan este tiempo adicional para concentrarse en sus debilidades. Van a ver a los fisioterapeutas, revisan las cintas de partidos anteriores, cualquier cosa que los ayude a aventajar a los demás. Nathan jamás descansa los martes. Solo empieza un poco más tarde para que podamos ir a correr juntos por la mañana. ¿No puedes tomarte aunque sea solo esta mañana? Kelsey pronuncia de forma exagerada cada palabra y no sé cómo Nathan soporta su voz. Nathan frunza el ceño y cruza los brazos. Me gustaría largarme sigilosamente de la habitación porque sé lo que va a pasar a continuación. Pues no, la verdad. Tengo que ir a correr para olvidarme del mal partido que jugué ayer antes de ir a entrenar hoy. ¿Mal partido? Repite Kelsey, boquiabierta. Pero si ganaste, cielo. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Dos intercepciones. Decimos Nathan y yo al unísono. A Rhea. Eso no le ha gustado a Kelsey. Entrecierra tanto los ojos que apenas se le ven. ¡Qué bonito! ¿Ves lo que quiero decir? Esto no es una amistad normal. ¿Y sabes qué? Estoy harta de compartir con lo que quiera que sea. Vas a tener que no lo digas, Kelsey. Elegir o ella o yo. Parpadea varias veces y yo me giro para darle algo de privacidad en este momento de pérdida. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para llorar el final de la minúscula, insignificante relación de Nathan y Kelsey. Kelsey, ya te dije de antemano que ahora mismo no estoy buscando nada serio. Y tú dijiste que te parecía bien... Nathan se detiene. Dios mío, me sabe mal por él. De verdad. No soporta decir a una chica que está cortando con ella porque es como un oso de peluche gigantesco. Ojalá pudiera hacerlo yo por él. Pero tengo la impresión de que me estamparía en una sartén de hierro fundido en la cara. ¿Lo estás diciendo en serio? Chilla Kelsey. ¿La estás eligiendo a ella en lugar de a mí? Vaya, no me gusta tu tonito. Sí. Contesta Nathan, impertérrito. Kelsey está que hecha chispas. Pues no pretendas que me crea que no te acuestas con ella. No lo hace, créeme. Suelto. Y como me preocupa que me haya salido con demasiada amargura, añado. De verdad, solo somos amigos. Haríamos una pareja horrible. Somos más bien como hermanos. Eso me ha dejado mal sabor de boca. Nathan inclina el mentón hacia mí y tarda un segundo, pero acaba sonriendo. Sí, nosotros nunca hemos... Se le apaga la voz y veo que traga saliva con fuerza porque le cuesta imaginarnos siquiera juntos de ese modo. Sido amigos con Rose. Nunca. Ni una sola vez. Nada. Jamás. Un besito en la mejilla lo más cerca que he estado de tener algo de acción con Nathan. Por eso sé que no le gusto. Un hombre que está loco, pero una mujer no se pasa seis años seguidos viendo pelis sin tocarla. Y Nathan y yo nunca nos hemos tocado. Por eso ahora me esfuerzo todo lo que puedo en demostrarle que se me da muy bien lo de ser amigos. Porque la verdad, se me da muy bien. ¿Me encantaría casarme con él y tener sus corpulentos y musculosos hijos? Sí, sin pensármelo. Pero no está escrito. Y no pienso arruinar nuestra amistad enrareciendo las cosas, dejando que descubra que se me cae la baba por él cuando él ya tiene a medio marcar el número de teléfono de la siguiente modelo con la que planea salir. El principal problema es que sé que si le dijera lo que realmente siento, me seguiría la corriente porque le importo de verdad como amiga. Lo intentaría con todas sus fuerzas. Puede que saliera conmigo unas semanas, pero después me dejaría por alguien con quien sí tuviera química y yo me quedaría sin mi mejor amigo. No vale la pena. Sí, estoy bien así. Con el tiempo encontraré a alguien que sea tan genial como Nathan. Puede que no. Vale, muy bien. Pues disfruten de su rara amistad porque yo me largo. Kelsey se detiene un instante, pero no oigo pasos. Creo que está esperando a que él la detenga. La situación es violenta para todos. ¡Hablo en serio! ¡Me largo ya! ¡Saldré por esa puerta para no volver jamás, Nathan! No, no te vayas. Pienso sin ninguna sinceridad. Y entonces se marcha furiosa. Nathan se dirige hacia la puerta diciendo algo sobre el hecho de que todavía va en pijama y que quizá tendría que recoger antes sus cosas. Ella le dice que se las haga llegar él porque no soporta verlo ni un segundo más. Un dramón. Oigo cerrarse la puerta de golpe y doy un puntapié al aire. ¡Hasta nunca! También saco el móvil y mensajeo a mi hermana mayor. Yo. Otra que muerde el polvo. Kelsey ya es historia. Lily. Ha durado más de lo que me esperaba. Yo. Es decir, demasiado. Lily. Sé amable. Nathan podría estar triste. Yo. Yo siempre soy amable. Gracias. Lily. Me apuesto algo a que estás embosando una sonrisa escalofriante. Cuando finalmente Nathan regresa a la cocina, frunzo el ceño con sinceridad, lo que demuestra que Lily estaba equivocada. Lo siento, amigo. No, no lo sientes. Replica con una risita mientras apoya la cadera desnuda en la encimera. Ojalá llevará más ropa puesta. Resulta doloroso tener que mirar algo tan hermoso sin poder tocarlo nunca. La piel de Nathan es como la caliente arena dorada de una playa exótica, envuelta en una silueta ondulante que te hace sentir deshidratada al instante. Su físico, perfectamente moldeado, es el motivo de que fuera nombrado el hombre vivo más sexy, incluido en la portada del número especial de Pro Sport Magazine, donde destacan y homenajean las distintas condiciones físicas de los deportistas profesionales y lo que tienen que hacer para conservar su cuerpo en plena forma. Es una página elegante, con manos y muslos colocados estratégicamente para tapar las partes más importantes. Pero sí, Nathan estaba totalmente desnudo en esa revista. Y aunque tengo cinco ejemplares, jamás he sido capaz de mirar al interior. La portada solo lo muestra de cintura para arriba. Existen ciertos límites que no se pueden cruzar como amigos. La desnudez es uno de ellos. Tomo una dona y me la meto en la boca para no sonreír. No, lo digo de verdad. Kelsey parecía... divertida. Le sacaste la lengua en el palco ayer por la noche. Caray, ¿saben los vengadores de tu visión sobrehumana? Nathan sonríe y alarga la mano para tirarme de la despeinada cola de caballo. Se portaba mal contigo, Kelsey, cuando yo no estaba delante. Sé sincera. Nathan tiene los ojos negros. No de color chocolate ni castaños. De un espectacular negro azabache. Y cuando se concentran en mí de este modo, tengo la sensación de estarme asfixiando, como si no pudiera escapar de su intensidad por más que quisiera. Me encojo de hombros y doy un sorbo a mi café. No era de lo mejor, pero no pasa nada. ¿Qué te decía? Da igual. Brie... Insiste acercándose unos centímetros a mí. Nathan... ¿Lo ves? Yo también sé hacerlo. Está callado, pensativo, y hay apenas 15 centímetros de separación entre nuestros pechos. Un rinconcito de mi corazón suspira. Si le importa tanto que yo forme parte de su vida, ¿por qué no se siente atraído por mí? No, ni hablar. No voy a ir por ahí. Me niego a ser esa chica. Somos amigos y estoy contenta con eso. Doy gracias a Dios por eso. Y quizás algún día la vida ponga en mi camino a un hombre que me ame tanto como yo lo amo a él. Sea como sea, ahora mismo estamos bien. Bueno, tampoco puede decirse que yo facilitara las cosas. Seguramente no tendría que haber venido aquí tan temprano ni entrado con mi llave. Doy un gran mordisco a mi dona de chocolate. Tendríamos que establecer mejores límites. Seguramente. Responde, sonando de lo más serio. Pero cuando alzo los ojos hacia los de él, está sonriendo de oreja a oreja, con el hoyuelo derecho marcado y todo. Le doy un empujoncito amistoso en el brazo. ¿Qué? En ese caso, tal vez tendría que quitarte la llave de mi piso para establecer algunos límites. Da el último mordisco a su dona, con la sonrisa aún en los labios. Buena suerte. Nunca voy a devolvértela. Su brazo rosa el mío cuando pasa a mi lado. Y me pregunto si estaría rebasando esos límites si me pegara su cuerpo como una lapa. Creo que necesito ir a correr más que él. Y por motivos totalmente diferentes. Suscríbete y escucha este y otros audiolibros en el canal. Traducido por Marielle